Hola Pepotes, bienvenidos a Fire Emblem Heroes Hoy empezamos aquí desde la pantalla a carga porque quería que saliese justo cuando entro para que vieseis una o dos cositas Vale, novedades por ahora, algunos héroes van a aparecer en las páginas de esta representación Son los cuatro nuevos que vienen mañana en el banner y novedades de la actualización 4.4.0 A ver que por aquí se ha implementado una nueva función en los eventos de preferencia de nuevos héroes Pues habrá que verlo Que supongo que será lo de las 40 invocaciones Se han añadido las batallas con restricciones a los encuentros, uy eso pinta interesante Se ha agregado un nuevo evento, Alijos perdidos, se ha implementado un filtro de héroes en el menudo de 100 batallas Es verdad ahora podías buscarlo por nombre y por juego y un montón de cosas Se han actualizado los manuales de combate por tiempo limitado disponibles Bien, supongo que los que tenía antes se habrán borrado Pero bueno, ahora hay disponibles nuevas habilidades de armas y armas que refinar Se han actualizado los resultados héroes y pares héroes y se ha actualizado el embate de Mjolnin Ojo La versión de la aplicación aparece en la línea inferior izquierda de la pantalla Eso también es nuevo La aplicación no se actualiza correctamente Si la actualización no se actualiza correctamente Se puede actualizar desde la tienda del propio dispositivo Vale, si la aplicación no está vinculada a una cuenta de Nintendo se instala Los datos se preparan, bueno, ya lo sabíamos Este ya lo hice ayer Ahora os enseño como Porque aunque vi el video de Kuma Z Yo lo tuve que hacer de otra manera No se porque, pero a mi se me movían los Los personajes de otra manera Así que Ya con las mismas unidades, pero de forma distinta Mirad, he subido al 40 a Edelgard Por tu manera, sé que esperas que me marche en cualquier momento Supongo que no puedo culparte Sin embargo no tienes de que preocuparte De igual lo dudo mucho De igual lo mucho o poco que me importe este reino Soy una persona gran ambición y no dejo las Y nunca dejo las cosas a mi ideas Así que te ayudaré a poner fin a esto Pues así, más te vale recordar mi nombre Yo, Edelgard Bob Resveld No, espera Resveld Es que no sé pronunciar el apellido Te ayudaré a aniquilar a tus enemigos Con mi apoyo el hábito es un devenir inevitable No te quepa la menor duda También hemos subido a esto Te sientas conmigo un rato Quiero preguntarte una cosa Crees en el destino Hasta hace poco me reía de esas cosas Pero ahora todo es distinto Te da igual si crees en el o no Lo importante es que nunca te arrepientas De tus decisiones Si eres valiente podrás con todo lo que te depare el futuro No lo harás cuando se presente en situación de vida o muerte Y los dos deberíamos tener eso en cuenta Ya sé que piensas que no se me da bien dar discurso Si te ven la cara No estoy hecho para ser marques Pero así es la vida De vez en cuando me tocará dar lecciones No me lo tengas en cuenta Bueno, y al tercero que subió al 40 Ahora, ahora me lo voy a saber escurrir Es a este hombre En el futuro remoto del que provengo no puede salvar a nadie Pero me prometí a mi mismo que no volvería a comer A comer, sí A cometer tal error Este buen hombre también lo subió al 40 De hecho están ahí en un batallón junto con Bramiman Que ahora cambiaré Porque ese es el que uso yo para subir personajes de nivel Vale, no nos ha agregado nadie Tenemos por aquí el código de amigo Que aún hay dos huecos 936, 926, 5841 Menos ella de repetirlo tanto Por ahí lo tenéis Vamos a aceptar el regalo Ah, y no nos han dado órganos diarios Gracias Thank you very much Bueno, vamos a ver de quién es esta Mir Ah, japonesa Pues entonces nos la comentamos Pero bueno, ahí está Que tampoco ¿Cómo dibujo este símbolo? Bueno, si eres español Y usas una cuenta japonesa Dímelo Y la comentaré Pero bueno, ahí la habéis tenido en pantalla Y vámonos a las misiones A ver qué hay hoy nuevo ¿Qué hay hoy nuevo? No sé ni hablar Con su nota que entre que estoy Encerrado Por así decirlo Y que hablo poco Me cuesta cada vez pronunciar más Vale, a ver aquí ¿Veis que tengo hechas estas 5? Ahora os digo cómo La de los caballos la he hecho con mi propio batallón O para que nos frituplí Así que no creo que os ayude Pero bueno, así me la he quitado de encima Va A ver qué hay Torre práctica Ataques de los asaltos superiores Las del coliseo de hoy La fase extra 2 que podremos hacer en la batalla de toques Más de la batalla de toques Por eso que nos podemos quitar ya unas cuantas las diarias Vale, pues Esta 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 Y... Nos las quitamos Y nos quedarían Estas dos Venga, va Pues vamos a por ellas ¿Y el fecha en el porqué sale? No lo sé Bueno, empezamos por aquí Que hay que hacer recetitas Y esas cosas Ya sabéis que a mí me gusta mucho Y aparte nos van a dar unos cuantos premios Vale, y ahora vemos también lo de... Los manuales nuevos Vamos primero aquí Al paraíso etéreo Vale, aquí hay... Hay cositas A ver qué quiere Fiorno La pobre ya se merecía un descanso Mira, peón paraguas Mira, peón paraguas Vale, vamos a cambiarle el arma otra vez Bueno, esa... A mí personalmente no me gusta mucho para ello Sí, sí A ver qué hace la lanza armonía Ah, no A ver quién están hoy Oh, buah Gruis y... Y ahí... Eso... Quiere decir que vamos a tener una cosecha De la hostia Perfecto Por nada, hoy hacemos una receta Que es lo que he cambiado Supongo que pondremos alguna repetición De Aetherrides Si nos da tiempo Y ya nos quitamos de... De aquí Bueno, a lo mejor no sale ninguna Porque ya no he luchado Vale, para que lo me digan que no... No soy un hombre... Aprovechable En vez de aprovechar Que sé plantar cosas No... No... Lo siento, Grace Te he cortado Soy así A ver qué cocina a Fjorn Mira qué contenta está Porque nunca me sale el invocador Yo creo que me salga el invocador Supone que salía A ver, vamos a ver El libro de recetas Que tenemos para hacer Buah, hay muchas con tres estrellas Vale, filete pequeño Vamos a probar a hacer... Carne con carne ¡Esto es mi todo! ¡Sí! Pues nada, ya hemos hecho la receta de este mes. Bueno, este mes de esta semana. Y en premios ya hemos hecho esto. Pues nada, ya ha sido facilita. Vale, vamos a editar el castillo. Ah, bueno, esto ya lo tengo. Porque no sé si lo tengo en el defensivo. Vale, sí. Vale, pues entonces no voy a cambiar mucho. Vamos a luchar. Sigue aquí Ana. La tengo en el batallón, así que está bien. Ahora vemos alguna repetición. Vale, rango 14. A lo mejor puede que ganemos. Pero no estoy del todo seguro. Mmm, todo armaduras. Menos este, creo. Sí, Efraín. Sí. Vale, este va a ser para Ana, pero... ¿Cómo voy a ir? Con cierta certeza. ¡Vamos! No hay un gran problema. Claro. No hay algo. Sí. Vamos a continuar. Sí. Vale, aquí lo que... no puedo. Sí. Vamos a intentar, Leon. ¿Tienes mi tránsito cerca? Debería haberme encargado esto también, pero no es porque me ha venido a atacar ella. Vale, van a venir todos aquí en masa, a por mí, así que... Lo que voy a hacer... Sí, Efraim. Es que el padre de Ike me da cosillas. Voy a ver si puedo ir a por el de aquí. Vale, y ahora el que me queda es... Este hombre... ¿Cuántos turnos me quedan? Vale, me quedan tres. Lo que sí voy a hacer es cargarme esto, para que no se me cure. Bueno, esto ya lo tengo, entre comillas, ganado. Porque me pongo aquí, lo encierro y ya está. Y no me puedo atacar. Vale, no le mandamos solicitud. Y... Creo que nos subimos. Ojo, que hemos ganado... 101 de... De altitud. Vale, si estamos ahí a rango 14 es porque hemos perdido alguna. A ver... Bueno, esto no sé para qué me he metido la verdad. Estoy ahí de los últimos. Si me voy a mis amigos... En el 53. Cuando antes solía estar entre los... Uy, machuca por aquí. Entre los 20 primeros. Vamos a ver a los mejores. Buah, 12.000. En la vida veré yo eso. Y si miro aquí mi posición, se lo ve aquí. Bueno, pero hay gente que está aquí... Que no han hecho nada. Vale. Pues nada, vamos a ver alguna repetición de defensa. Como veis, no hay nada. Así que mañana haremos alguna. Vale, aquí en encuentros... Por cierto, lo de la versión que decían que salía, ¿dónde estaba? Vale, en la pantalla de título. ¡Ojo! Ah, pero es la de Nioso. Pensaba yo que era la de Dago. Pues nada, vamos a comentarla. La de Nioso Max. Vale, nivel 40. Más defensa, menos velocidad. Duodragontino. Ahí está. De Nioso Max. Pues no era esto lo que quería hacer, pero... Me sirve. Vale. Con su habilidad doble, que la defensa de existencia más sed y el efecto anula las bonificaciones de eficacia contra dragones y contra unidades escorazadas, tanto a la unidad como a los aliados. En un radio de cinco pilas y cinco gunas respecto a la unidad. Y... Las unidades... Las habilidades dobles se pueden usar una vez por mapa, tocando el botón correspondiente. Las parejas de unidades desplegadas con un grupal no cuentan. Luego, Bendición de Cosmos. Sin Draco Flores. Al 40. Más defensa. Menos velocidad. Adiento cero. Eficaz contra acorazados. Le da resistencia en los tres. Si la unidad sin activar o bonificación de habilidades con impulso potenciar o se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, se anulan sus penalizaciones. Además, significa ataque menos seis al rival durante el enfrentamiento y le impide ejecutar un ataque doble. Contra enemigos con alcance de dos, el daño se calcula a partir de la defensa o la resistencia del enemigo, la que tenga el valor más bajo. Iceberg, que tiene cooldown de tres y aumenta el daño en una cuantía equivalente al 50% de su resistencia. Ahora mismo sería 20. Postura dura tres. Si el rival inicia el ataque, la unidad tiene ataque y defensa más seis. Y el rival más una cuenta atrás por cada ataque. Así que... Con esto... Bueno, con esto... Con esto... Tiene defensa y resistencia más seis. Si la usa... Si aparte pilla el iceberg... Ya serían 23... El daño... Que aumenta. Con esto... Pillaría ataque y defensa más seis. Si el rival inicia el ataque... Después de que ya use esto. Así que tendría... Ataque más seis. Defensa más doce. Y resistencia más seis. Con esto... Pengativo tres. Si el rival inicia el ataque y la unidad tiene la vida por encima del 50%. Esta ejecuta un ataque doble garantizado y menos uno la cuenta atrás por cada ataque. Bueno, esto lo tiene fácil. Así que... Aficate de dragones. Otorga ataque y velocidad más cuatro en combate a tus unidades dragón en radio de dos casillas. Pero no pone nada aislarte a ella. Y... Y... Postura guardiana tres. Resistencia más seis. Cuando la unidad sufre un ataque. Así que... A estos... A estos más seis de aquí... Le da otro más seis. Así que son más doce. Si el enemigo le pega. Si el enemigo le pega. Así que serían... Cincuenta y... Tres a la mitad. Veintiséis. Por veintiséis de daño que tira con un iceberg. O sea, que le ha aumentado el daño. Pues muy buena tu... Tu idon. Pero que venía yo a hacer aquí. A ver lo de la actualización esa. O lo que ponía aquí. Lo de las batallas con restricciones a los encuentros. Pero la 4.4.0 es la que tenemos. O me la acabo de inventar. Ahora aquí nada. A lo mejor tendré que actualizar el juego. Dame un segundo. Que voy a ver si tengo la versión o tengo que actualizarla. Un segundito. Vale, ya estoy de vuelta. Efectivamente la tenía sin actualizar. Ahora ya la tengo actualizada. Así que... Vamos a comenzar. Me pedirá descargar aquí los datos. Va, esto va rápido. Pues que fallo no haber actualizado antes de entrar. Normalmente es que se actualiza solo aquí en el... En el Knox y en el móvil. O por lo menos... Hasta donde yo recuerdo. De todas formas, pues intentar estar más pendiente a partir de ahora. Para que no me pasen estas cosas. Y si no, muchas veces que el propio juego te voy a actualizar. No lo entiendo. Lo que me ha pasado, la verdad. Bueno, a ver si empezamos. Instalamos ya esos 33 megas. La verdad es que muchas veces, cuanto menos ocupa la actualización más tardas. Porque no se llega a un punto en que se queda así parado. Y luego ya hace... ¡Pum! Esto no lo habrán cambiado, ¿no? Seguirán los mismos. Por supuesto. Mikaia. Amila. Fiol. Ike. Reoni. Sofis. Efraim. Alfons. Shadena. Seguirán. Seguirán. Ayer me visitó una Mikaia más vieja. Han estado subiendo a todos los personajes al 40. Ahora creo que me quedan 22 por subir, pero bueno. Si sigo a este ritmo de 3 personajes por día, en cosas de una semana o así, los tendrían todos subidos. Excepto para uno, para los demás los subí en torre de práctica. Uno de ellos los subí con lascas. Al... A la unidad roja. Ahora no recuerdo el nombre. Ahora os lo digo. A este. A este es al que subí con Aguaín. A él lo subí con... Con lascas. Vale, bueno. Vamos a ver ahora si ya están las cosas. Tienen premios, perdón. Pues tenga premios de qué. Esto me suena a torneo de votos. Vale, por nada. Por listo vamos a ver el resultado del torneo. ¡Victoria del ejército! No me lo creo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Pero ha sido súper ajustadísimo. Ahí influyen los... Por lo menos el... Casi dos millones de puntos que di. Porque di los ochocientos mil aquí en directo. Pero esto por la noche hice un solo combate. Y di novecientos noventa y cuatro mil puntos de golpe. Con ochocientos estandartes y las ocho estas. ¡Ojo! Hemos ganado al final. Pues no daba ni un duro, la verdad. Pensaba que habíamos perdido. ¿Cómo le ha jugado Dago en los comentarios? Que me dijo... Acabo de ver los resultados. Tres puntos suspensivos. ¡Qué fuerte! Pues mirad. Nada mal. Ahí está. Pues me la ha ganado. O sea, hemos pasado de perder en este efecto a ganar aquí. Y Dago me dijo que... O sea, Dago no, perdón. Eh... Sid me dijo que perdió en este. Perdió en este. Y ha perdido en este. Nada. Pues... Lo siento. Lo siento por... Eh... Eh... Los ejércitos... Eh... Que han perdido contra el... Que iban conmío. Por... Eh... Por el de Xander y por el de Veronica también. Pero bueno. Al final, pues mira. No ha estado mal. Elegimos mal aquí al principio. Pero mira. Estamos en el... Más o menos aquí se... Estaba el ganador. Así que... Creo que no tengo tan mal ojo. Por lo menos últimamente en el torneo de votos. Al principio sí. Al principio perdía más. Pero bueno. Pues nada. Vámonos ahora a... Aquí a las batallas estas. Mira, aquí hay algo nuevo. Las batallas multimapa. Algo nuevo habrán puesto. Esto algún día. Algún día. No os preocupéis. Es que... Me da pereza. Aunque bueno. Hay un montón de plumas y desazona. Pero bueno. Esto todo me lo puedo pasar. Supongo que con Chrome y... Mira. Con este equipo yo creo que no... No tengo problemas por pasarme. Quito yo que sea... A Héctor mismo por Chrome. Y mira. Ya tenemos aquí un equipo... Chachi Pistachi. Vale. Si no es aquí será aquí. Pues mira. Hay otro. Mira. Dan dos orbes. En serio. Aquí la cantidad de orbes que tengo por... Por conseguir. Cierto es que cuando me faltan algunos así... Y tengo mucha ansia por conseguir. Me pongo a hacer algunas. Como me suele pasar aquí. En... En los retos en cadena. Como veis. Tengo todo esto hecho. Y luego pues... Según voy necesitando. Ves que aquí no me... No tengo... Nada más que plumas. Pero si te vienes aquí. En los difíciles. No sé si dan... Para mí. No dan plumas. Si os venís a los extremos. Aquí si dan. Dan orbes. Y aquí ya es otra historia. ¿Verdad? ¿Veis? Solo en el libro uno ya me faltan. Así que bueno. Os iré haciendo como pueda. Para sacar orbes cuando me falta. Para así hacer alguna invocación extra. Fuera de cámara. Incluso con vosotros. Y ya os iré sacando. Bueno. Vamos a lo que me importa a mí. Que es aquí. Las cosas nuevas que hayan vendido. Pues sigo sin verlo. Lo de las. Batallas estas. Con. Con. Con restricciones. Si alguien las ve. Que me lo diga. Pues a lo mejor están en eventos. No. No lo veo. Vale. Pues es que aquí en encuentros. No tenemos. Bueno. Si ahora os enseño. Como hice la. No. Tampoco. Como hice la. Las cosas aquí. Bueno. Primero vamos con el de caballería. Vale. Era aquí en la extrema. Lo tengo hasta apuntado y todo. A ver que no me equivoqué. Por si os ayudo o algo. Eh. Bueno. Esta es neutra. Esta era neutra. Pero la tengo a más uno. O eso creo. La tengo a más uno con más velocidad. Pues. La que conseguí no era neutra todo. Estoy yo confundido. Y la tengo a más dos. Joder. Ando yo super actualizado con mis unidades. Una vez. Eh. Bueno. Mejor las enseño así. Wuntra más ataque. Menos vida. Con sus habilidades al 40. Lin. 40 más 2. Más velocidad. Con todo esto. Brave Veronica. Al 40. Con todo esto. Y por último. Summer Ursula. Al 40. Más resistencia. Menos vida. Con todo esto. Así es como las uso yo. Vale. A ver. ¿Por dónde empezamos? Vale. Verónica se venía aquí. Summer. ¡Oh! Le usaba esto a Lin. A las sombras. ¡El enemigo! ¡Oh! ¡Oh! Y Lin atacaba aquí. Al volador. Si es que esto lo hago en dos turnos. Con estas unidades. Vale. Ahora aquí. Verónica ataca a... A Gordín. Perdón. Pero no lo ataca desde aquí. Ah, no. Perdón. Vale. Vale. Verónica ataca a Gordín. Esta usa esto en Lin. Lin viene aquí a por el... Cinete espada. Y por gastar la habilidad, pues aquí. Vamos, que este va a venir a poder. A por Verónica. Vale. Pues... Esa es una de las formas con... Con las que conseguí las... Las misiones. Y la otra es con... El... Equipo que usa como a Z. Pero yo tengo dos formas. Una con la espada de acero. Para poner el daño más o menos igual. Como si fuese cuatro estrellas. Lo pasa que con cuatro estrellas al 40. Con la espada de acero. Eh... Tiene 44 de... De ataque. Pues espérate. ¿Era con la de acero? Con la... No. Con la de plata. Perdón. Con la de plata. Tiene 44. Yo le puse la de acero para equiparar el daño. Pero bueno. Vosotros va a hacerlo con la de plata si lo tenéis al... Al este. Lo voy a hacer ahora con la de plata. Y luego lo voy a hacer con... Con el arma que tiene el mío. Que tampoco es que cambie mucho. ¡Esto es mi todo! Vale. Ahora Aigre ataca a este. El glimbre de vida. Como dijiste. ¿De acuerdo? A Peony le damos un turno extra. Lo que cambia es que aquí se lo carga de una con el arma refinada. Y voy por este. Este es lo único que cambia con el arma refinada. Y ya aquí podemos atacar con quien queramos a él. Porque básicamente está mal. Como veis están todos al 40, no tienen ninguna habilidad extra ni nada. Esta da igual que esté a más uno, o sea que os va a hacer lo mismo sin ser más uno. Y esta en que la veáis más dos igual. O sea que con la normal os sirve, porque el que pega más o menos es ese. Vale, vamos a ponerle ahora el arma que yo le tengo puesta simple. Para que veáis la diferencia. Es simplemente adaptarlo a vuestras unidades, la esta aplicación. Lo cierto es que Kuma Z mueve a estas dos aquí, y estos dos creo que son. Se vienen para aquí y este para aquí, o el caballo para aquí y estos dos aquí, y ya es distinta, pero bueno. Sí. Yo contra esta forma, pues... La uso hasta el final. Si el desarrollo prácticamente es el mismo, lo único que Kuma ya es lo que hace Alphonse. Por favor. Oraciones, por favor. Sí. ¡Sí! ¡Estamos listos! ¿Vale? ¿Vale? Allí, por lo mismo, vienes con Alphonse y le atacas. ¡Eso lo que voy! Bueno, pues una vez hecho esto, por aquí no hay nada más, porque no veo las batallas esas con cosas. Lo que vamos a probar aquí en Aliados ahora, antes de seguir con las cosas, es lo de la búsqueda y lo de recopilar. Vamos a ver lo de tiempo limitado. Vale, pues a ver, estos serán los antiguos. Vamos a ver los nuevos. Podríamos tener un... Un Alm. Pero claro, esto nos pedirá a los del 4. Vale, o sea que los del 3 solo valen para estos. Pues algo no haremos de estos. Supongo que este va a tener refugio. Y esta parte de refugio que da. Bueno, me gastaré aquí para... Bueno, para Tor no me da. Pero, mira. Para estar 2. Y este sí me da. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Un Alm. Una Olwen. Me da la recuperación. Y el Gorrión Veloz también me puede venir muy bien. Revisor 3 también me puede venir bien. La Furia también puede venir muy bien. Bueno, aquí sí ya hay cosas para gastar. La postura duplice. De este sí, a ver. Golpe firme, a lo mejor. Impuso el Arco Iris Lunar. Vale, aquí ya hay mejores. Por nada. Iremos consiguiendo de aquí todo lo que podamos. De aquí, pues yo que sé. Vamos a gastar. Ah, vale. Pues solo puedo conseguir uno de cada. Por nada. Mira, la ofensa duplice. Y la espada vulcano. Mira, me ponen ya hasta bien. Aunque claro, si no son refinadas. Pero bueno, como esto se va a ir. Pues lo gasto. Vale, la remetida también me gusta. Así que vamos a usarla. Y ya está. Para estos no tengo más. Y los permanentes poseemos igual, pero... Solo para llegar a este es que es una burra. Son 4.000 solo aquí. 5.200. 6.000. 6.400 para llegar aquí. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Me quedo aquí pensando y no está. Vamos a ver las nuevas opciones de búsqueda. Vale, si yo escribo aquí Héctor. ¿Por qué no va? Vale, pues ahora no me sale para escribir. Bueno, pero yo que sé. Si quiero buscar... Yo que sé. Vale, vamos a buscar aquí. Me sale ahora para escribir. Vale, vamos a ver cómo va. Mira, todos me salen. Todos los que tienen el tick son los que yo he buscado. Mira, aquí salen todos los sectores que tengo y todo eso, que eso es lo que quería yo ver. Bueno, todas las unidades verdes y azules de dicho juego. Vale, y para anular esto, tú vienes aquí y ya está. Perfecto, mira, pues así terminas cuanto antes de dibujar las cosas. Pero lo que como esto es nuevo, pues me quedo aquí viendo las cosas un rato. Pero nada, aquí no hemos encontrado nada. Vámonos al coliseo. Vamos a ir poniendo esto que seguramente tengamos que cambiar alguna unidad. Vale, pues vamos a probar. Mira, podría probar a Cronia también, en vez de Abraham y Mato. Vale, de momento vamos a poner aquí a Héctor. Y sí, porque de estos lo tengo a él, pero no lo tengo ni subido. O incluso alucina, pero yo que sé. Dando él. Vale, vamos a Aliados. Lo probaré en el teléfono móvil. Si por nombre puedo sacar a alguien ya. Y lo siento por Link, pero voy a usar a... Bueno, Cronia, ¿cuánto la tengo? Lo que pasa es que no tiene muchas habilidades. A más 4. Vamos a comparar. Este tiene más resistencia. Pero ya tiene más defensa. Este tiene mucho más ataque. Pero esta tiene mucha más velocidad. Bueno, vamos a probar primero con él. Si no, pues ya cambiaremos. Vamos a luchar. Y bueno, lo primero de todo aquí. Es que raro se me hace ver el equipo sin Link. Vale, aquí pues mira. En fácil. Para no tardar mucho. Y hacerlo cuanto antes. Cierto es que así no puedo comprobar si lo hace bien la máquina. Se ha funcionado. Espérate que aquí puedo. No puedo. No puedo reiniciar el turno. Vale, porque esta va a venir aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está me va a atacar. ¿Tu plan? Sí. This way? All right. Do what you like. All right. Vale, pues aquí ¿cómo va a ser? Más o más así, entiendo. Verdad. Tu plan. ¿Esto? ¿Esto? Vale, esto ya lo hemos hecho. Vamos a hacer ahora aquí las 5 batallas que pudiese. Esto ya me llama más la atención. Vale, normal como siempre. Vale. 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 Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Vale. Vale. Lo he hecho. Si hace falta, pues... Haz lo que quieras. Vale. Vale. Lo acerco para que le ataque. Para llevarme yo los puntos extra. Vale. Vale. Lo he hecho mucho. Vale. Es cierto. Esto que he visto aquí las espadas... No sé cómo lo puedo ver. Venga. Tres mil plumas más. Tres mil plumas más. Ya tenemos para subir a otro a 5 estrellas. O para combinar a otro héroe. Hay que tener estas 2. Cuatro. ¿Te supone? No sé si. colocar el basically los grupos. Pasemos así, al etcero de todos lados. Mamá. Con el aspecto que le han puesto aquí en el héroe. Vale, a ver si puedo... Vale, yo creo que cualquiera de... De ellos... Podrá con él. A mi cosa es como yo... Ah, vale, ya se como. A estos dos no los podré poner como pareja de bombate, ¿no? Porque es verdad que eso no lo he hecho. Lo de poner dos unidades juntas. Bueno, llevamos dos. Y de momento va todo bien. A ver cómo terminamos esta racha. Mira, hay una de cada. Una Dancer, como siempre. ¿Tu plan? Sí. Sí. Tienes todo bien. Bien. Seguro bien. Bien. El cigala, pues no ha... No ha podido hacer mucho. Vale, de aquí. Vamos a hacer así. Y cambiamos. Haz lo que te gusta. Bueno. No, no. Sencillito, de momento. Sencillito, de momento. Estarán ahí. Vale, otro Dancer. Es que... No fallan. Vale, hay una altina... Esta. Un justo. ¿Vara qué? No hay una altina. Tiene esto. ¿Tu plan? Sí. ¿Aquí? Así nos quitamos a... A la Dancer de medio. Tiene que ser muy sencillo. Seguro. 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 Venga, vamos a darnos un poquito más de prisa. Rango 1. Un japonés con un Aik. Vale, no hay dancers. Pero aquí como acometo yo contrato a esta gente. Vale, vamos a intercambiar las casillas. 1, 2, 3. Dudo que me pueda golpear. Vale, pues Aik lo voy a poner aquí para que me ataque a ella. Y a los demás que se vayan moviendo como quieran. ¿Este camino? Verdad. Tienes mi arma. Bien. Verdad. En el camino. Vale, puedo hacer así. Y así, ¿no? Vale, pues ya está. Bueno, pues racha de 5 hecha de 1.454. Ni tan mal. Vamos a ver si subimos al 18, ¿no? Buah. 862 de 4.604 de sobra. Vamos a hacer el asalto al poliseo, que es lo que nos queda de aquí. Y venga, lo de siempre, 3 batallas. 8s de 5.504 de sobra. ¿Pueda guardar como te gusta? 8s de 5.504 de sobra. 5.504 de sobra. 6.504 de sobra. Entonces, vamos a hacer lo de siempre. Que es lo que quieras. En esto es lo que quieras. ¿Puedes asistir a ver? 1.504 de sobra. 1.504 de sobra. Haz lo que quieras. ¿Tu plan? ¿Esta camino? Bien. Bien. Tienes mi todo. Me falta tarja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Pero claro, la habíamos combinado para tenerla más dos. Así que ahora no salía por eso. Vale, vamos a luchar. Y de aquí a ver. No le he puesto la verde, ¿en serio? No le he puesto el potencial ataque. Vale, pues luego me toca por la de conérsela. De claro. Sí. Sí, lo haré. Vale, la cosa es que me quito ya esta de en medio para que pueda venir esta aquí. Aunque lo que puedo hacer es huir. Vale. Estar feliz. Voy a ir bastante lejos. Lo que pasa es que esté aquí, llega hasta aquí. Vale, no. Vale. Se acabó el problema. Me han quitado a la danza. Vale. Vale. Y aquí porque me hace algo? Bueno, no lo voy a probar, pero bueno, vamos a dejarla por aquí. Bueno, pues esto ya está. Venga, es la última. Es normal, no es fácil. Entendido. Vamos a ir. ¿Qué es el próximo? Ah, chill. Vale. Vale, ahora que me acuerdo, mira, no me había fijado aunque había aquí nada. Ahora que me acuerdo, eh... De ayer le subía al personal al 40. Edelgar prácticamente se lo hizo solo. El... El subir la torre. O sea, quiero decir que no... No he perdido contra nadie, no tuve que repetir plantas porque ya... O sea, porque algún enemigo la matase ni nada. Cierto es que la IA a veces hace movimientos raros, pero fuera de ahí no... No tal. Entonces veo que Edelgar sí es chachi pistachi. Bueno, pues creo que ya hemos acabado esto. Sí, porque aquí en eventos nos queda la batalla de toques y ya está. Vale, saberes perdidos no podemos ver nada porque aún le quedan aquí... minutos y eso. Lo veremos mañana. Lo que podemos ver es aquí el desarrollo de la batalla. Cómo van. Ah, pues mira, han cambiado, eh. A ver si en el turno 3 conseguimos algo. Vale, pues vámonos aquí a la batalla de toques. ¿Qué tenemos que hacer? La fase extra nueva donde haya misión y la 100. A ver si la conseguimos hacer. Vale, he visto aquí la misión. Vamos a hacer esta. Mira, pues es que te llevo de... de mujer. No me perderé. Aguere hasta nada. Esta no la hicimos ayer ya. A mí me suena que sí la hicimos ayer. Sí, sí, la de Takumi la hicimos. Mira, ahí me ha adelantado un poquillo a pegarle contra a mi mano, eh. Ahí está. Vale, pues vamos a hacer un intento en la de 100. A ver si podemos sacar el rango ese. En el momento en que falle ya la quito porque el objetivo de hacer la de 100 es para conseguir el rango ese. Así que a lo mejor no la hacemos ni entero. ¡Suscríbete! 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 ¡El futuro ha cambiado! ¡No recuerdo! Si veo que el último día no lo consigo, pues ya hablaré. Yo por gusto personal fuera de cámara, pero por ahí ya... ¿Eh? ¿Por qué me sale esta directamente? Vale, no me hago ya la S. Eso que os quede claro. De momento he contado ya dos fallos. ¡No! 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 Con vuestro permiso la voy a repetir, porque como es lo último que hay que hacer en el vídeo antes de las invocaciones... Vale, vamos a ver si la podemos... Si la podemos hacer en Rango S. ¡No! 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 Almenos, hemos bajado un fallo! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues nada! ¡Había que intentarlo, por lo menos! ¡Vale pues! Jimbat y Mjölnir, Defensa Andorcia. ¡No se si nos hemos preparado! Pero vamos a ir haciéndolo. porque han dicho que lo han mejorado bueno, vamos a hacer esto así y si no, pues soy umbliano, esto no si no, ponemos aquí a cualquier otra unidad bueno, vámonos al castillo a recoger misiones por cierto, mi chrome ve ahí que tiene plumas o sea que ha llegado a otros 500 del valor de héroe porque cada 500 de valor de héroe mmm, se ha quedado el ratón ahí pensando sale esto vale, un Héctor veo por ahí pero de momento, mirad 3.505, o sea que es eso, de cada 500 en 500 de valor de héroe vosotros siempre van a conseguir aquí 500 plumas para vosotros vamos a ver de quién es, de un japonés por lo siento pero japoneses no y ya no nos queda nada más bueno, vamos a invocar mañana sale el banner nuevo pero yo sigo encerrado en conseguir y esto a ver, que hay disponible y ya está eso es todo y paso, me sacáis de la invocación por cierto, por cierto, por cierto espérate, ya que vamos a la tienda el Fepas no, otra vez no no, yo quería ver cómo anularlo o sea, para apagarlo cuando eso pues nada, otro cartelito negro que se le va a hacer bueno, cuando esto quiera pues no viene ninguna de estas de de anularlo para luego apagarlo más adelante si alguien lo sabe, que me lo diga porque me interesa haber opciones avanzadas no, aquí no es invocar a este cuánto bien le quedan dos días bueno, estaría bien sacar más Bramimas os imagináis un equipo entero de Bramimas bueno, cualquiera que tuviese contra unidades grises los los vamos, la ganaba vale, bueno vamos allá que salga rojo vale, bien tenemos para tres pero que pasa que solo tenemos doce orbes así que uno de ellos nos quedaremos sin verlo bueno, el primero ya mal un héligo muy majo vamos a ver el segundo pues lo mismo menos mal que mañana sale el banner nuevo pues ya ponen eso de las 40 invocaciones nada dejamos de invocar y a ver tú eres menos resistencia más velocidad y tú más ataque menos velocidad bueno a ti te dejo porque no sé si me conviene tenerte ahí mirad tengo ahora mismo tres siete y estos quince exactos veintidós personajes por sube a ver si consigo rebajar esa cifra y a lo mejor por eso no me salen más cinco estrellas así que nada vamos a transformar de momento a este en manual y ya está bueno vamos a despedir el vídeo supongo que vendrá el Héctor japonés lo vamos a poner en pantalla eso sí y nada hasta aquí el vídeo de hoy yo que sé ha estado guay ahí la sorpresa de ver cómo ha ganado el ejército en el que yo iba ya os digo que yo pensaba que no me iba a ganar y por lo demás nada pues ir haciendo las cosillas del coliseo y eso las misiones siempre vienen bien si tenéis un rato y y nada más hoy no hay mucho así que decir vamos a ver mañana con el banner nuevo que supongo que pondrá un desvío y esas cosas ya veremos cómo va la cosa y no se me olvida nada creo que no así que nada pues vamos a despedir esto un poquito la verdad también pilláis ahí un poquito medio no con sueño pero medio aún hay la sensación esa que tienes en la cabeza de cuando duermes poco que de hecho dormía poco pues así que tengo la cabeza como embotada pues ando así hablando un poco raro y tal y ya de por si la cabeza no no me funciona bien cuando estoy despejado que decir de temas de memoria esas cosas imaginaos cuando andas así un poquito disperso más de lo normal así que nada lo siento mucho vamos a despedir el vídeo hoy no me enrollo tanto como ayer espero que os haya ido bien el torneo de votos decidme bueno de dos personas ya sé si han ganado anterior pero decidme cómo os ha ido y y ya me diréis si estáis agarrando orbes para el banner nuevo y todas esas cosas espero vuestros comentarios y nos vemos ya mañana con más cosas de fireman y si me podéis aclarar las cosas que no he podido ver en el en el vídeo mejor sobre todo eso de las de las batallas estas con restricciones que me interesa verlas y ya está bueno pues hasta aquí el vídeo que tengáis muy buen día y nos vemos mañana con más adiós pepotes adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!